Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y si Rockstar hace un ratito ha sacado ya el nuevo DLC para que lo podamos descargar Y bueno ya hemos podido ver todo lo nuevo que ha traído Sinceramente me ha encantado este nuevo DLC Y como veis estaréis viendo en el fondo Es el bunker que podemos comprar Y bueno pues le podemos poner un alojamiento privado Galería de tío, un armero, transporte Y la verdad es que está bastante bien Tenemos diferentes localizaciones del bunker en todo el mapa Vale a lo mejor 10 localizaciones Y el bunker es bastante grande Podemos incluso meter vehículos dentro del bunker Está muy muy chulo Y como veis ahí pues me estoy comprando los nuevos vehículos Que son bastante caros Y bueno como veis ahí el APC blindado Pues un montón de vehículos más Incluso pues el centro de operaciones móvil Que hoy lo traeré en el siguiente vídeo de hoy Vale porque no da tiempo Es tan extenso que no da tiempo Incluso la moto que no me ha dado tiempo a probarla Que bueno que está bastante chula Y que también os lo traeré hoy Vale y bueno pues el tampa armado Un remolque vale Un remolque que si os digo la verdad No sé como se usa No sé que vehículo hay que ponerle O sea no sé que vehículo Tiene la opción de enganchar este remolque Pero algo que me da mucho que hablar Es que si Rockstar ha sacado este remolque Seguramente saque un nuevo DLC Con diferentes remolques nuevos Vale porque estaría bastante chulo Que dieran esa posibilidad De llevar remolques Porque hasta ahora no hemos podido Excepto en el campaña Que si que había algún coche Que traía algún remolque Con una barca y demás Y bueno la verdad es que los vehículos Bastante chulos El camión blindado ya Me ha sorprendido muchísimo Lo vais a ver en el siguiente vídeo Porque estaba bastante bien Y luego también Luego dentro del bunker Podemos personalizar armas Y un montón de cosas más Pero sinceramente no sé muy bien Cómo funciona Porque todavía no me ha dado tiempo Pues a investigar todo bien Lo del bunker y demás ¿Vale? Pero deciros que Rockstar quitó las animaciones Al entrar a los garajes Porque saquean glitches Y en este caso Las animaciones del bunker No se han quitado en la entrada Esto significa que seguramente Se puedan hacer glitches de dinero Nuevamente Como anteriormente básicamente Y O sea Esto da bastante Que hablar También deciros que al entrar a GTA V Online Me ha salido un mensajito Que bueno Que van a tener bastante en cuenta La seguridad O sea Que eso significa Que nueva seguridad Así que hay que estar Muy Muy al tanto Con los Mod menús Así que Eso es todo La verdad Bastante chulo Han metido un montón de cosas nuevas Deciros que también Se han filtrado Vehículos nuevos En este DLC Que los han metido Pero ocultos Y que los vais a tener Hoy también En el canal O sea Va a haber en torno A unos 3 vídeos En el canal Hoy Y la verdad es que Bastante bien Incluso en el búnker Hay diferentes misiones Que os dejaré por aquí Una imagen Que bueno Pues no me da tiempo A mi a probarlo Pero bueno La gente lo ha ido publicando Ya fotitos De las nuevas misiones Que son Necesarias Para Desbloquear Armas En los vehículos Que bueno Que mola Bastante Y respecto a Si han metido Armas nuevas No han metido Ninguna arma nueva Pero como ya os digo Con diferentes piezas Y demás Creo que te puedes crear Armas nuevas No estoy muy seguro Luego también han metido Algo de ropa nueva Pero no le he dado Importancia Y eso es todo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que nos vemos En los siguientes Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de gola rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyen